Muchas gracias, especialmente a los organizadores, en primer lugar por la iniciativa y, en segundo lugar, por contar conmigo para esta iniciativa. El esquema más o menos general de mi presentación de hoy, como ven ustedes, comienza con una minimísima reseña de la diáspora sefardí, más bien veremos un mapa, en el que haré una serie de puntualizaciones. Le seguirá una propuesta de definición de qué es el judeo español como lengua de los sefardíes, entendiendo a dichos sefardíes como los descendientes de esos expulsados de la península ibérica. Haremos una breve presentación de los grandes hitos de la historia de la lengua sefardí del judeo español, lo que sería la historia externa, y comentaremos también la existencia y las diferencias entre las distintas variedades del judeo español. Y, si me da tiempo, comentaremos, tal vez para abrir un poco el posible debate posterior, qué tópicos se han vertido sobre la lengua de los judíos sefardíes y cuál es el alcance real de dichos tópicos, obviamente, desde mi punto de vista, que para eso soy el que estoy aquí hablándoles. Como ven ustedes en el mapa, pueden seguir más o menos las distintas oleadas migratorias producidas tanto inmediatamente después del decreto de expulsión, en los siglos XV y XVI, como una emigración posterior, en este caso no hacia el Levante Mediterráneo, sino más bien hacia las Américas, ya más adelante, en los siglos XVII y XVIII. Como bien ya ha ido comentando el profesor Castaño, la salida de judíos se produjo antes también del decreto de expulsión y, en muchos casos, se produjo la salida de judíos no en principio como judíos, sino como conversos de primera e incluso de segunda generación, que en esos mismos lugares de acogida, principalmente a la derecha lo que serían los territorios del antiguo Imperio Otomano, pretenden reinsertarse en comunidades judías y retornar al judaísmo. Me interesa, de esos círculos u óvalos que les he dibujado en dos colores, destacar que si tan sefardíes son los del norte de Europa, en ese caso en la zona de alrededor de grandes comunidades como Hamburgo, Ámsterdam e incluso en Inglaterra, como los del Oriente Mediterráneo, en los territorios del extinto Imperio Otomano o en el norte de África, en el occidente mediterráneo, si sefardíes son todos, en tanto en cuanto que descendientes de esos judíos peninsulares, no todos hablarán judíos españoles. Y solo, si acaso, los círculos, el gran círculo verde y el óvalo a su izquierda, diremos que constituyen las áreas sefardófonas o judeoespañolófonas, si me permiten el invento de la palabra. Este sería un detalle de las más importantes y algunas no tan importantes comunidades sefardíes en el Oriente Mediterráneo. Como se ve bastante mal, les marco por aquí que tienen Venecia y Ferrara, al norte de Italia, Liorna y Ancona, grandes comunidades en el caso de Italia, algunas de paso hacia el Oriente Mediterráneo. Por aquí tenemos Estambul, lo ven, ¿no?, con la manita, sí. Aquí tenemos Salónica, Estambul y Salónica, junto con Esmirna, que está aquí abajo, los tres grandes centros culturales y poblacionales de los sefardíes levantinos, que serán en los que principalmente me centraré, aunque puede que hagamos alguna referencia en la medida de mis posibilidades a los judíos establecidos en el norte de África, en ciudades como Orán, Tetuán, etc. Al norte o ya en Centro Europa hay comunidades relativamente pujantes, como la de Viena, comunidades de formación y establecimiento posterior, ya casi en el siglo XVIII. ¿Qué es el judeo español? Bueno, pues el judeo español, que también podemos denominar español sefardí y que hay quien denomina ladino, refiriéndose a la propia lengua en general, no a una distinción precisamente de gran impacto en el ámbito francés por haber sido enunciada por un importante lingüista francés, Jaime Vidal Sefija, que establecía una diferencia entre la lengua que exhiben ciertos textos, eminentemente religiosos, que siguen una traducción muy apegada al original hebreo, frente a otra supuesta lengua de uso común, un judeo español vernáculo. En principio, no hay por qué hablar de dos lenguas, es la misma lengua como mucho con dos, por no referirse a más, registros lingüístico-literarios. De hecho, no faltan ejemplos en textos que uno asociaría a ese presunto judeo español vernáculo que reflejan los mismos fenómenos lingüísticos que encontramos en esas traducciones calco, especialmente apegadas al texto hebreo que traducen, incluso cuando no están traduciendo nada. Con lo cual, realmente son una serie de recursos estilísticos que determinan diferencias de tradiciones discursivas, de géneros textuales o de géneros literarios, pero no ni siquiera niveles de lengua propiamente dichos, y por supuesto, en ningún caso, dos lenguas diferenciadas ni una situación de diglosia como la que mostraremos en otros casos, que sí que existen. El judío español es una variedad lingüística hispánica que surge de la coine o las coines de los distintos romances hispánicos existentes en el momento de la expulsión. Una coine es un proceso de asimilación lingüística entre hablantes de dos variedades que podrían estar emparentadas o no, y hay un proceso de acomodación entre lo que uno habla y lo que otro habla hasta llegar a una solución que puede coincidir con lo que aporta el hablante A, puede coincidir con lo que aporta el hablante B o puede dar a una interlingua a una tercera variedad. Ese proceso es el que durante casi 150 años vivieron los hablantes, los sefardíes expulsados y sus descendientes, en este caso en el ámbito geográfico en el que nos movemos principalmente con la lengua románica o la variedad románica que vinieran hablando en la península ellos o sus antecesores antes de la expulsión. Ahora bien, si tenemos en cuenta, la península. Por un lado, la pujanza del castellano desde el punto de vista lingüístico en esa época final del siglo XV ya dentro de la propia península, el proceso de expansión del castellano no solo dentro de, como lengua más o menos uniforme dentro de la corona de Castilla, sino comiendo terreno y ámbitos a otros romances peninsulares como el gallego-portugués o el navarro-aragonés, menos al catalán, pero contendiendo con todas ellas, sino venciéndolos porque adquiere la condición de lengua de prestigio dentro de la propia península ibérica. Y si tenemos en cuenta, como ha explicado Javier, que prácticamente el 70% de los judíos peninsulares en esa última fase, en ese último siglo de la Edad Media o primero de la Edad Moderna, estaban en territorios castellanos, es lógico entender que el resultado, incluso tras el proceso de acomodación lingüística o de coinización, será de base eminentemente castellano. Ahora bien, un castellano que también destacará por una especial raigambre popular. ¿Qué quiere esto decir? Que no necesariamente las soluciones lingüísticas que estuvieran triunfando en la alta literatura romance, alta e incipiente literatura romance, en un momento en el que estamos hablando de español preclásico. El propio español de base castellana se está conformando en el momento de la salida de los judíos de la península. Esas soluciones que acabarán triunfando en la coine judioespañola no necesariamente van a coincidir con las que acabaron triunfando en el caso peninsular. Pero unas y otras existían ya antes de la expulsión y continuaron existiendo después de la expulsión. Y de hecho hay soluciones que podrían pasar por normativas en judioespañol. Si se puede hablar de alguna manera de norma lingüística judioespañola, un ejemplo muy tonto, el verbo goler para oler, en la península está tildado de, si ya no de arcaico, de rústico o de popular, cuando no directamente de inculto. O ha dejado de estar registrado en el diccionario por ese desuso y por esa asociación con un nivel cultural bajo. Pero cualquiera que, siendo de aquí, de España o no, haya podido oír por distintos sitios de la geografía española, lo puede oír hoy en día, aunque lo asocia a un nivel lingüístico o a un registro rústico. Con lo cual, antes y después de la expulsión, la gran mayoría de las soluciones y hechos de todo tipo, fonéticos, fonológicos, morfológicos, son propios de una especie de mare magnum hispánico. Obviamente, el judio español, sin entrar a discutir si alcanza el rango de lengua, si es un dialecto, que además es una discusión que realmente no lleva a ningún buen puerto, sufrió un desarrollo, como cualquier variedad lingüística, a lo largo de los prácticamente cinco siglos de verdadera vigencia. El judio español actualmente no ha desaparecido, pero, como la propia Unesco define, está en riesgo peligroso, de amenaza o algo así, una denominación. Y, en principio, desde tomando como punto de partida la expulsión hasta, desgraciadamente, los hechos del holocausto. Pero, bueno, sin necesariamente llegar al desgraciado hecho del holocausto a las tercera, cuarta década del siglo XX, digamos, en esa época de pujanza y desde el punto de vista del intercambio vital y, obviamente, de la creación literaria, de las que luego les hará un pormenorizado resumen la profesora Elena Romero, sufrió una evolución como cualquier otra variedad lingüística. Estamos hablando de prácticamente 500 años. Prácticamente 500 años en los que, además, como elemento no lo tomen en el sentido negativo, en el sentido distorsionador, pero porque implica la aceleración a veces de determinados cambios o no, la vigencia del judío español se produjo en contacto lingüístico con otras lenguas, de todo tipo, este contacto lingüístico. Desde el contacto lingüístico con las lenguas del día a día y de la cultura de aquellos lugares a donde arriban los judíos, podemos estar hablando del griego moderno, del turco, del italiano en ciertas regiones del ámbito italiano, obviamente, pero también con lenguas de cultura que penetran en o ejercen una influencia importantísima sobre otras lenguas a partir de mediados, finales del siglo XIX y estamos hablando en concreto del francés. Una expansión cultural francesa, en el caso del judío español, vino de la mano del establecimiento de las escuelas de la Alianza Israel y Tuniboxel en todo el arco mediterráneo, lo mismo en Oriente que también en Marruecos, pero que el francés no solo influyó en el judío español porque existían las escuelas de la Alianza Israel y Tuniboxel. El rumano, gran componente del elemento románico del rumano actual, se debe al francés y no al origen románico de la lengua rumana. El turco, cuyos hablantes en principio no iban, en principio y en final, a las escuelas de la Alianza Israel y Tuniboxel tiene infinidad de palabras tomadas del francés. El propio español de España, desde el siglo XVIII, sufre una invasión, entre comillas, de galicismo, una influencia, porque es la lengua de cultura, de referencia, sobre todo en esos momentos. Y, obviamente, los hablantes de judío español era muy difícil que quedaran a salvo o exentos de esa influencia que se estaba extendiendo en todo el ámbito europeo. Obviamente, se puede hablar también de otras influencias. Hay ciertas zonas del ámbito de las comunidades sefardíes, en toda la parte de Salónica y por aquí en los Balcanes, donde la influencia del italiano, que también tuvieron sus propias escuelas, las escuelas de Antaligeri, también sobresale especialmente. No tiene la pujanza del francés, pero como lengua de cultura en esos momentos, su influencia es muy importante. Pero es que en el ámbito vienés, obviamente, la influencia la reciben del alemán. Y entre los sefardíes de las élites culturales y económicas de los Balcanes, que iban en muchos casos a principios del siglo XX, finales del XIX, a estudiar a Viena, como gran centro cultural y económico de Centro Europa, también muestran esa influencia del alemán. Como vemos, contacto lingüístico de distinto tipo, en algún caso un contacto lingüístico puro y duro, de mi vecino habla otra cosa y me tengo que entender con él y en algún caso le copio alguna palabra, y otras veces un contacto lingüístico de abstrato o superestrato cultural, las lenguas de prestigio en el momento. Y, por supuesto, a lo largo de toda su conformación, el hebreo juega ese papel de astrato cultural o superestrato cultural en el mundo judío, en cualquier sea hablante de la lengua que sea. Y todo este retrato, un poco distorsionado por el tiempo y el espacio, se produce en lo que denominamos una situación de baja presión normativa. Esta es una expresión que yo me inventé cuando redactaba mi tesis, que desgraciadamente ha tenido bastante éxito y que cada vez me gusta menos, como suele pasar. Podríamos hablar más bien de una norma excesivamente permeable, una norma que nunca queda fijada por elementos externos, como podría ser una real academia, o en el caso español, o una academia como la academia francesa. Pero bueno, la norma no solo la configuran las academias desde el punto de vista prescriptivo, dígase esto o no se diga esto, sino que los propios modelos literarios, obviamente, o la escuela, configuran una determinada lengua a imitar, un modelo lingüístico a seguir. Y digamos que ese modelo lingüístico ha sido especialmente cambiante y ha permitido la coexistencia de determinadas variantes de un mismo fenómeno en igualdad de condiciones. Cuando lleguemos a un fenómeno archiconocido del ámbito sefardófono, como puede ser la metátesis del grupo RD por DR, cuerda, cuedra, perder, pedrer, que se da prácticamente en todos los lexemas, luego vas a los textos y te sorprende hasta cierto punto que en la misma página, en el mismo párrafo y si se da la circunstancia en la misma línea, puedas encontrarte cuerda y cuedra. A eso me refiero con que no necesariamente se ha dado un estatus privilegiado a determinadas soluciones frente a otras, lo que ha conformado una situación de baja presión normativa y es una norma relativamente disforme o multiforme o permeable, en otros casos, a la influencia externa o al surgimiento de soluciones propias que en principio se aceptan, siempre y cuando se entiendan. Si estableciéramos una línea cronológica con todos los problemas que obviamente ello conlleva, hablando de esos cinco siglos, desde el decreto de expulsión en 1492 y poniendo como límite 1940, podemos distinguir tres grandes etapas. Una etapa de formación, que duraría, podríamos decir, aproximadamente 150 años. Una etapa de cierta estabilidad lingüística, que podemos denominar judeo-español-castizo y que iría desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Podríamos ahí afinar con 1863 el establecimiento de la Alianza Israelite, la primera escuela de la Alianza en Salónica. Pero bueno, no me interesa aquí el año, el mes ni la hora concretos, sino más bien mostrar esas distintas etapas y luego un neo-judeo español, que yo doy por finiquitado en 1940, pero que seguiría hasta nuestros días. Y cada minuto que siga yo hablando, continúa. De estas tres etapas en las que la profesora Elena Romero les mostrará los distintos géneros literarios cultivados principalmente y que, en cierto modo, estas etapas lingüísticas van asociadas a la adopción de determinados géneros literarios, o si no necesariamente a la adopción de géneros extranjeros, que la hubo, y lo verán ustedes esta tarde, a la pujanza o al triunfo de determinados modelos textuales, modelos literarios y, por tanto, modelos lingüísticos, me interesa destacar algo que es relativamente llamativo dentro de los procesos de formación de lenguas y es esa etapa de formación que es más larga de lo habitual. Los procesos de coinización clásicos hablan de dos, tres generaciones, estaríamos hablando de 75, 90 años en los que ese intercambio de variedades lingüísticas aportadas por distintos hablantes van acomodándose y dando lugar a la lengua meta. Y que, en el caso del judío español, pues, como ven, estamos hablando prácticamente de 150 años. ¿Por qué? Pues, obviamente, no lo sabemos. Pero sí podemos intuir dos elementos que debieron contribuir a que ese proceso de formación fuera un poco más largo de la cuenta. De uno, ya ha hablado el profesor Castaño, y es el goteo, por así decirlo, de judíos que en un momento dado se convirtieron y quedaron en la península, pero que van saliendo progresivamente durante todo el siglo XVI y prácticamente hasta mediados del siglo XVII para reincorporarse al mundo judío en comunidades sefardíes, con las que tenían en principio, pues, claro, es el nexo de unión. Claro, judíos que iban aportando un nuevo romance hispánico. ¿Qué nuevo romance hispánico? El surgido del propio proceso de coinización dado en la península. Ya van aportando soluciones lingüísticas de las que habían o estaban triunfando en la península en esos momentos. O sea, aportan español clásico o los incipientes del español clásico. Lo cual, si no necesariamente tiene por qué, no es que retrase nada en el sentido negativo del término, pero es otra variante más a tener en cuenta. Y a la hora de conformar, ¿cuál ha de triunfar? Inconscientemente, obviamente, no hay un cónclave para decir esto lo vamos a decir como lo dices tú, esto lo vamos a decir como lo dices tú. Y otro elemento que no ha salido y es probablemente también el menos difícil de aprender, que es qué influencia pudieron tener los judíos que ya existían en el ámbito del Imperio Otomano y que, en muchos casos, acabaron hispanizándose lingüísticamente. En el Imperio Otomano había los llamados judíos romaniotas que venían desde el Imperio Bizantino previo de habla griega y había también judíos de origen centroeuropeo, askenazíes. Pues tanto unos como otros, o en el caso de los askenazíes más y en el caso de los romaniotas menos, se encuentran con que pasan de ser la minoría a la minoría de la minoría, porque de pronto vienen bastantes judíos como ellos, pero no hablan lo mismo que ellos. Y además, por distintas circunstancias, adquieren un papel relevante en el ámbito político y económico otomano, con lo cual pasan a formar parte de las élites que a lo mejor ellos ocupaban o directamente no ocupaban. Sus usos lingüísticos son un modelo a seguir. Y muchos se hispanizan. Se hispanizan, no, se judeoespañolizan desde el punto de vista lingüístico. Eso retrasa también el proceso de conformación de una única norma, por muy multiforme que sea, porque tienes hablantes que además ya no aportan variedades, una variedad románica en sí misma, o una variedad románica hispánica, que no estaban obviamente tan alejadas, sino tienen que acomodarse a esos nuevos usos lingüísticos. El neojud español, por el otro lado, como decía, pues va asociado a la influencia de lenguas, en muchos casos románicas, el italiano y el francés, pero como lenguas de cultura y a través de sus modelos culturales y un proceso general de occidentalización barra modernización cultural dentro del ámbito de las comunidades sefardíes levantinas. Pasemos a comentar brevemente este diagrama, o este cuadro más bien, es un diagrama, para señalar los distintos diasistemas lingüísticos medievales. ¿Qué es un diasistema? Siempre se puede hablar, lengua, sistema lingüístico. Bueno, un diasistema establece la existencia de al menos dos lenguas, en las que una de ellas es la lengua de prestigio y otra la lengua no prestigiosa. Lengua de prestigio, que tiene su mayor manifestación en la literatura, literatura en el sentido más amplio del término. Es la lengua de cultura en la que se produce literatura, frente a la de habla común, al vernáculo. Eso sí es una situación de diglosia, y esa situación de diglosia es de sobra conocido que existía en época medieval en la península ibérica. Una península ibérica en la que ahí tenemos, por un lado los judíos y por otro los cristianos, para ver cuáles serían sus modelos lingüísticos en cada caso, y separado lo que sería Al-Ándalus de los reinos cristianos, reinos cristianos que además van ganando terreno con el avanzar de la Edad Media. Los judíos de Al-Ándalus, en principio, pues su lengua de cultura, su lengua de literaria es el árabe o el hebreo, y su lengua del día a día sería el árabe hispánico coloquial. Frente a los judíos que antes de, o hasta el siglo XIII, están en reinos cristianos, van pasando, podrían tener el árabe y el hebreo como lenguas de cultura, pero el romance y en menor medida el árabe coloquial como lengua vernácula. Frente a los cristianos, que tendrían el latín como lengua de cultura y el romance como vernáculo. Romance, que podríamos añadir romances, obviamente, cada uno el suyo. A medida que avanza la Edad Media, con lo cual también el territorio de los reinos cristianos es mayor, poco a poco, ¿no?, que el de Al-Ándalus, o de lo que va quedando de Al-Ándalus, tenemos que, tanto para judíos como cristianos, el romance se incorpora como lengua de cultura, siempre se habla del Escriptorium Alfonsi, las traducciones al romance, en las que se le da carta de naturaleza literaria oculta a la lengua vernácula. Se empiezan a traducir al vernáculo obras que estaban en latín, que estaban en hebreo o que estaban en árabe. Las obras literarias en el sentido más amplio, las obras de cultura. De ahí que tengamos ya encima de la barra el romance compartido por judíos y cristianos. En el caso de los judíos continúa estando el hebreo como lengua de cultura, y ahora ya menos el árabe. Y en el caso de los cristianos, se empiezan a producir o traducir o producir en forma de traducción obras en romance y continúan produciéndose obras en latín, que van a seguir prácticamente hasta hoy en día. Si quisiéramos. Las encíclicas del Papa siguen siendo en latín. No es muy representativo como volumen de producción literaria, pero hasta nuestros días. Y en el ámbito vernáculo, que realmente, como he dicho, es el que dará origen al final a la variedad sefardí, al judío español, ya tenemos también el romance como elemento fundamental del habla de judíos y cristianos en los reinos peninsulares, en los reinos cristianos peninsulares. Eso nos lleva a concluir, no tanto a mí, que he estudiado menos esta época, pero a los especialistas, dos cosas, que hay una ausencia, o más bien que no hay, una norma o variedad suprarregional judía. Los judíos de Castilla hablan más o menos como los cristianos de Castilla, y los judíos de Aragón, o de Cataluña, por irnos al extremo de la corona de Aragón, con otra lengua todavía pujante entonces, hablan como los cristianos de esa misma zona. Y tendrán los mismos problemas de intercomunicación que tengan los cristianos, que en el fondo tampoco eran tantos, porque ya hemos comentado esa pujanza o expansión del propio castellano, no solo de la corona de Castilla o del reino de Castilla, sino el propio castellano como lengua de cultura, por ejemplo, en Navarra, muchísimo antes de la anexión. Si, tal vez fruto de ese viaje que vemos lingüístico de los judíos, y seguramente asociado a ese viaje que ha comentado Javier, de migración sur-norte y luego este-oeste, hay ciertas diferencias, o puntuales diferencias, entre el habla de cristianos y judíos. En el caso de los hebraísmos, no digo que no merezca explicación, pero parece muy lógico, desde el punto de vista que en aspectos organizativos, religiosos, o sea, religioso en el mundo judío tradicional es todo, o todo puede estar influido por la religión, el hecho de que desde el punto de vista del léxico se utiliza en determinadas palabras parece connatural y connatural a los judíos y privativo de los judíos frente a los cristianos que obviamente no tenían ese modelo de denominaciones como referencia. No hay más que ver, el texto que les ha dado Javier, el de las Takanot, sería uno de los más marcados, ¿no? El texto está en romance, en principio, pero aparte de determinados casos de cambio de código, hay sobre todo multitud de hebraísmos. Pero es que, si no he entendido mal, también es un texto de judíos, el número uno. Y aquí veo muy pocos hebraísmos. Y, sin embargo, sí veo aragonesismos. Y veo dereito frente a la solución derecho que sería la castellana. En esa misma línea, el 500, sobre el modelo del 500, que es menos latina, es más una forma de una creación, pero que viene a coincidir más con el modelo catalán, por ejemplo. Y esto está en romance, un texto de judíos. O sea que, me han venido de maravilla los textos, ni que los hubiéramos elegido. Ya has visto que me los he leído. Hay otras diferencias en el lección que van más allá de la presencia o no de hebraísmos. Hay más presencia de arabismos, por ejemplo, y eso es lo que asocio a ese viaje lingüístico. La utilización de palabras típicas que han llegado hasta el judío español de nuestros días, como jasino, para enfermo, están en el diccionario de la Real Academia. Y tal vez en algún sitio de España tengan algún uso la forma jasino, en este caso actual. Pero, digamos que era más propia del habla de judíos que en el texto de cristianos. La forma ameldar, también de un latinismo de origen griego para un uso específico de leer, rezar o leer, rezar, estudiar, de texto o leer textos religiosos. Pero, por lo demás, y a la vista están estos textos, no especiales diferencias como para hablar de una lengua propia de judíos en la península y, desde luego, no una lengua común a todos los judíos peninsulares, independientemente de su lugar de origen. Esa relativa mayor presencia de elementos arcaiciantes o populares, pues tal vez haya que relacionarla con el hecho de que el romance está siempre, en el caso de los judíos, y tal vez pasa al ámbito de la lengua de la distancia, de la lengua de cultura, en un segundo plano. Es principalmente un aporte como lengua vernácula, aunque, obviamente, ya a finales de la Edad Media y, como vemos en los textos sefardíes del siglo XVI, los modelos lingüísticos sean los modelos lingüísticos cultos peninsulares. Digamos que, en esa etapa de formación, seguimos con días sistemas, con otra diferente situación de diglosia, en la que ahora me voy a centrar simplemente en los judíos levantinos, que, como ven, son los que más he trabajado y de los que hablaremos más, y los judíos ponentinos. Solo que ahora nos referiremos a ponentinos no a los del Magreb, sino a los de norte de Italia y, sobre todo, norte de Europa. Esos que no hablan judío español, que les he dicho que son sefardíes, que seguramente ya lo sabían, pero que no hablan judío español. Y se ve clarísimamente en el cuadro, más que nada, porque lo he hecho ya posta. Bajo la raya, en lo que sería la lengua vernácula, el judío español no aparece por ningún sitio, en el caso de los judíos ponentinos. Y, sin embargo, sí aparece el español, el español de España, el mismo español de España del siglo XVI, como lengua de creación literaria, junto con el hebreo y junto con el portugués. Pero lo cierto es que en él habla cotidiana, como lengua vernácula, no está el español y, por ende, no está ya el romance, o si acaso el único romance que queda es el portugués, y de ahí que no se genere el judío español. En el caso de los judíos levantinos, tenemos la producción de obras en hebreo, el comienzo de producción de obras en un incipiente judío español, tal vez ahí lo de judeo habría que ponerlo entre paréntesis, porque hay obras de Mosé Almosnín o de mediados del siglo, primeras décadas mediados del siglo XVI, que no se distinguen especialmente del español que pudiera estar apareciendo en obras literarias de la península, más allá de ser textos aljamiados, más allá del aspecto físico de los textos escritos con letras hebreas, la lengua no se diferencia especialmente. Y además, y si se diferencia o si nos sigue sonando rara, es porque también la de esa época en la península estaba sufriendo una cierta convulsión hasta convertirse, más o menos, en lo que conocemos hoy en día desde el siglo XVII, que obviamente también ha habido evoluciones dentro del español peninsular. De ahí que en ese proceso de formación podamos distinguir tres grandes grupos de fenómenos. Hay fenómenos de distribución casi general, la vacilación en el timbre vocálico, si suena E o I, vivir o beber o beber o beber y vivir, esas alternancias típicas del español medieval o de los romances peninsulares, se siguen dando en los textos sefardí de esta época. Tenemos la tendencia a la hipo-hiperdictongación, si hemos hablado del goler, al lado podemos tener hueler, formado sobre el huelo hueles, pues un infinitivo analógico. Tendremos el fenómeno de inestabilidad articulatoria de las preparatales xé y xé, que aparecen reflejadas en el diálogo de la lengua de Valdés, un texto en principio asociado a la norma preclásica peninsular, no a la sefardí. Sí hay cierta propensión a esa metátesis de R o de R, como el ejemplo de cuerda a cuedra, y empieza a formarse o a atisbarse cambios en las desinencias de la segunda persona del plural de los verbos. En vez de tenéis, una forma tenés, que la podemos encontrar hoy en día en Argentina, pero que en el caso sefardí sufrirá el influjo de la i, que no se irá gratis, por así decirlo, y palatalizará la s y la hará tenés. Esos, digamos, que están prácticamente en todos los textos sefardíes de esta época, pero que también se pueden encontrar en muchos casos en textos de la península. Luego hay otros fenómenos que aquí, en esta época, en textos sefardíes, encontraremos en menor medida, pero que acabarán imponiéndose ya en el siglo XVIII, que además, como verán, es el momento de eclosión o de inicio y pujanza de la literatura en judeo español. La aspiración y pérdida de EFE, que ya se estaba dando en la península, igual que yo mismo, pues no soy sefardí, que yo sepa, y digo harina y no digo farina, pero porque es que en Castilla ya no se decía farina desde muchos siglos atrás. Aunque hubiera otros romances peninsulares que lo pudieran estar manteniendo, como lo mantiene precisamente el francés, Faguin. Se da, ya se atisban ejemplos de palatalización de EFE en contacto con la velar sorda, con K, en casos como Mosca o Pelisco. Pelisco por pellizco, o el equivalente del pellizco castellano actual, tiene además el resto de una de esas influencias del proceso de coinización, y es que lo que ha dado una palatal, en principio, Elie, el yizco, para el que lo sepa decir, le invito a un café, muestra la descentralización, la lateralización que se estaba dando, o que se había dado, por ejemplo, en las hablas asturleonesas. Y en esa palabra en concreto, en Pelisco, se manifiesta también en Luvia y también en Caleja, por Calleja, o por equivalente de Calleja, pero en esas tres. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces ese proceso de acomodación lingüístico está asociado a fenómenos fonéticos, pero esos fenómenos fonéticos no son de carácter general, sino que tienen un ámbito léxico restringido. Triunfan, Caleja, Pelisco y Luvia. Pero se dice yo ver, no se dice lo ver, se dice llave y no se dice lave. Luego, no triunfa el fenómeno fonético de la descentralización de las palatales, sino en esta, esta y esta palabra, se opta por la que aportaran en gran o poca medida, lo ignoro, los hablantes de variedades occidentales de romance peninsular en el momento del proceso de coinización. Tenemos casos de epéntesis nasal, mucho en lugar de mucho. ¿Cuál otro sería? No, es que quería ahora mostrar un caso de, ahora no me acuerdo, de epéntesis nasal que ha triunfado en español también, no en esa palabra. Luego me saldrá. Hay cambios en las desinencias de la primera persona del plural y del singular y del plural de los verbos enar. Igual que alguien, si es hispanohablante o ha conocido distintos registros del español peninsular, puede haber oído, nosotros ayer cantemos mucho, en vez de cantamos, construido sobre el modelo de yo canté, pues nosotros cantemos. Pues en el caso del judío español, los cambios que parece ser que pasan por el mismo sitio, canté-cantemos, o sea, de frente, sobre canté-cantamos, canté-cantemos, y acaban siendo cantí-cantimos. Sobre el modelo de todos los demás verbos, aquí ya no opera si es segunda o tercera conjugación, que es de perder-perdimos, de vivir-vivimos, y todos son enimos. De perder-perdí y de vivir-viví. Luego se hace una igualación paradigmática, o entre todos los paradigmas, sobre un fenómeno que sí que estaba incipientemente compartido con lo que pasaba en época anterior, dentro y fuera de la península. El auge del diminutivo Ico sería una aportación principalmente de los hablantes del romance de la corona Aragón, donde en Navarra, en Aragón, que además es de donde viene mi familia, pues todo enseguida tiramos del Ico. Pero si mi familia hubiera sido murciana, también, diría Ico, también en parte por temas de la repoblación, o de la conquista, con Aragoneses. Y luego, esa tendencia a la hipo- e hiperdiptongación se alcanza a palabras que no lo encontrábamos en época anterior, y lo encontraremos ya a partir del siglo XVIII. Y sin embargo, el otro grupete de fenómenos son fenómenos que venían dándose en la península, continuaron dándose en el exilio, o tras la expulsión, como vacilaciones en el diptongo que hoy conocemos como hué, o sea, de cuerpo, pues, con esas vacilaciones en el timbre vocálico, pues, formas como cuerpo, que parece ser que a partir ya del siglo XVIII se ha normalizado la cosa o normativizado y se ha optado por una hipo-tongación que además es la coincidente con la que triunfa también en la península. Es cierto que en textos del noroeste balcánico, no, en textos de Bulgaria y demás, sí que puedes encontrar incluso en época moderna y en textos latinados esos diptongos con oe en vez de ue y oa. Aunque queda la duda de si a veces en el paso de textos o a escritura latina puede ser un uso gráfico y no necesariamente una manera de pronunciar. Porque lo cierto es que si yo digo muy rápido cuerpo, ustedes no saben mi cerebro qué estaba pensando decir. Se produce la confusión entre B y B que ya se estaba dando en la península antes de la expulsión. Finalmente, ese proceso se frena y por influencia probablemente del aporte lingüístico tanto de los romances hispánicos o hoy hispánicos que distinguían como por la llegada de los portugueses, los pasados por los portugueses y ya luego, pero antes incluso de la influencia del francés que desde luego distingue y ha distinguido siempre pero igual que el catalán que distingue igual que el portugués distingue ese fenómeno que es incipiente y vemos a esa confusión a la castellana en los primeros textos se frena y se vuelve a distinguir. Y luego otros como el del infinitivo conjugado totalmente de índole portuguesa que apenas pasa del siglo XVI y sobre el siglo XVII pues ya les contará Elena Romero qué problema tenemos para saber cómo era el judío español del siglo XVII. Bueno, ese breve recorrido de 500 años ni más ni menos a lo largo de la historia del judío español. Bueno, pues podemos hablar y para eso tendríamos que volver a esta diapositiva de dos grandes grupos de variedades sefardíes. Tenemos la variedad del Imperio Otomano y los volcanes y la variedad norteafricana que además recibe el nombre de Jaquetía. Reconozco que la conozco menos. Tiene bastante problemas el estudio de la Jaquetía desde el punto de vista histórico por si no me equivoco la ausencia de centros editoriales aunque sí a través de textos manuscritos. la relación del primero por la cercanía geográfica la relación con la península con Gibraltar entre Tetuán y Gibraltar por ejemplo hace que muchos de los cambios lingüísticos dados en la península enseguida pasen al habla española de los judíos que llegaron allí. Es innegable la influencia del componente árabe en la formación de palabras. Es lo que mejor se ha estudiado desde mi punto de vista de la Jaquetía. las creaciones léxicas son de base hebraica y arábiga con sufijos hispánicos. Obviamente el fenómeno es paralelo a lo que sucede en Levante con el turco pues en otro caso con el árabe con la lengua ambiente. Los contactos ya digo comerciales y además desde las guerras coloniales españolas a mediados de 1857 desde el 57 me parece que es la primera de las guerras de Marruecos o algo así. La llegada de las tropas hace que por un lado se establece un contacto porque para ellos es sorprendente o hay un redescubrimiento de aquí hay españoles aquí hay gente que habla español entonces ese intercambio también ha modulado el judio español de Marruecos. Un judio español que en cualquier caso está más cercano a las hablas andaluzas o a las variedades castellanas o sea de castellano de Andalucía porque es seseante de la misma manera que a otro. ¿De acuerdo? En otros casos sí hay coincidencias con el con el judio español levantino no tanto por intercambio de hecho Elena Romero les puede contar casos de reediciones de textos producidos por unos rabinos del norte de Marruecos que para su distribución en Oriente hay sustituciones léxicas y de todo tipo porque se ve que del todo no se entendían o se o se no sé se acercan lingüísticamente se preparan para se actualizan para sus nuevos receptores pero también hay coincidencias que vienen de origen si estamos diciendo que la base es netamente castellana y eminentemente de reigambre popular ese caldo de cultivo es el mismo y de ahí que haya cosas que coincidan a que luego digan que no digo nada de la jaquetía dentro del judio español oriental que obviamente es al que eminentemente me dedico y porque me dedico nos dedicamos a la edición de textos y obviamente se han producido muchos más textos de todo tipo y condición y al haber habido grandes centros editoriales o de imprenta pues el volumen es mucho mayor si se pueden distinguir subáreas lingüísticas dentro del judio español con toda la problemática que se desprende y que entiendo que comprenderán inmediatamente de intentar trazar fronteras geográficas cuando acabamos de establecer fronteras históricas o intentar establecer fronteras históricas la mayor especialista en dialectología sefardí que puede ser Aldina Quintana hace trampa pero es verdad que no se puede hacer de otra manera de intentar sacar una foto fija de las variedades del judio español pero sin saber si se está refiriendo a 1903 a 1930 o a 1870 y no digamos ya a 1760 pero bueno a través del trabajo de las primeras campañas de dialectólogos y obviamente de el análisis de texto se pueden establecer grandes áreas con diferencias lingüísticas lo que distinguiría el área A que engloba los tres grandes centros culturales Estambul Salónica Esmirna los engloba por mucho que se diga que por un lado está el judío español de Salónica y por otro lado el de Estambul en principio de acuerdo con algunos de los criterios que se pueden establecer formarían parte de un mismo gran núcleo Por ejemplo porque no cierran las vocales medias en posición átona ¿Qué quiere esto decir? Pues que perro es perro y no perru cosa asociada a la influencia portuguesa a la influencia asturiana y al propio triunfo entre esos hablantes de ahí Sí que se da con carácter general esa metatesis del grupo RD ADR que en principio en la zona B de la que dicho sea de paso hay muchos menos hablantes en la zona B hay muchísimos menos textos de la zona B incluso podríamos si nos pusiéramos exquisitos y habláramos de habla rústica dentro del judío español a mí me da la impresión de que determinadas soluciones de la zona B podrían parecer rústicas o incultas si efectivamente existiera una norma sefardí un modelo de referencia ¿por qué digo esto? porque hay textos creo que se ha marchado Katia que haya estudiado perfectamente en el Mesheque Betí del rabino sefardí de Sarajevo una zona en la que en principio no se produce esa metatesis pero que en sus textos si muestra la metatesis casos esos de cuedra por cuerda y demás ¿por qué? pues porque como modelo lingüístico de referencia para sobre todo un determinado tipo de textos esos fenómenos que emanan de Estambul Salónica y Esmirna son los modelos lingüísticos a seguir e incluso en un área en la que los dialectólogos cuando luego han ido a hacer encuestas de campo o en otros textos que no tienen esas altas miras de un comentario o de normativa rabínica afloran ¿dos minutos? tengo seis se mantiene en un mantenimiento precario la oposición entre las vibrantes R vibrante múltiple y R vibrante simple a veces solo en determinadas palabras pera perra a veces otras palabras no porque establezcan una diferencia guerra ahí ha podido influir también la el cognado francés correspondiente a veces incluso para la recuperación o de o el deshacimiento de metátesis por ejemplo el que una palabra como perdón sea tradicionalmente en judío español pedrón y a partir de cierta época volvamos a encontrar pujante perdón es culpa del pardón del francés lo que pasa es que realmente recupera una solución propia del judío español con lo cual no es un préstamo del francés cuando lees pardón escrito con una A como una catedral o como una sinagoga grande entonces sí sí es claramente el galicismo en crudo y también destaca esta gran zona por la ausencia de fenómenos de fonemas dentales africados tze y tze que en algún caso por influencia del alemán no queda claro si por ejemplo formas como príncipe que se pueden encontrar en textos de de Sarajevo o de ya no digamos de Viena sobre la forma castellana porque en alemán no se dice príncipe sino prins sino ese híbrido hace que se adapten o se adopten fonemas allí en las palabras equivalentes eso en principio no se da en el en el ámbito de la zona A con lo cual como vemos en principio tienen muchas más cosas en común o grandes cosas en común la zona A contra la zona B ahora bien hay un hecho muy llamativo como puede ser el mantenimiento de F inicial que sí se da en el área vinculada a Salónica en la zona vinculada a Salónica y que es muy llamativo como para marcar esa distinción y que ha llegado en otros casos incluso a la velarización en vez de decir fue del verbo allí donde obviamente también en Estambul van a decir fue no van a decir hue ahí no se pierde en Salónica y de ahí hacia Bulgaria van a decir jue como en México por cierto o como los mexicanos de chiste o sea los típicos lo cual obviamente no es por influjo del náhuatl ni es porque copien los corridos mexicanos pero muestra ese carácter hispánico del que hablaba al principio y simplemente esos serían los grandes temas de debate o las tres los tres sanbenitos o sea que vamos que se le han cargado colgado al judío español como tildándolo de lengua barrida o totalmente bañada de hebraísmo con muy arcaica y muy polimórfica lo del hebraísmo ya he comentado que es muy relativo lo de la grafía es un hecho pero escribir una lengua con una determinada grafía para mí no significa nada o significa lo menos de todo hay quien considera una cosa una judiolengua porque está escrita en caracteres hebreos bueno desde luego está asociado a muchas cosas de índole cultural de integración en un grupo étnico cultural humano como queramos llamarlo pero lo que es la lengua no la modifica ni lo más mínimo en el léxico pues ya lo hemos visto en época preexílica dependiendo del texto hay muchos hebraísmos o no hay en época después de la expulsión o postexílica pasa lo mismo cuando lleguen en determinados géneros literarios o géneros textuales el hebraísmo desaparecerá porque no habrá necesidad de tirar de él y sin embargo seguirá en otros y en la sintaxis habría que comentar cosas más complejas en el caso del arcaísmo esto sí que es una visión muy hispano peninsular céntrica como siguen en algún sitio diciendo Farina es muy arcaico como tienen como dicen Shabón o dicen Ijo con fonemas que nosotros hemos perdido es muy arcaico bueno nosotros también hemos perdido la L y ellos también los sefardíes también pero nosotros el español de España que somos el menor número de hablantes de distinguidores entre S y Z dentro del orbe hispanófono puede ser 20 millones de 500 y tomamos como normativo la distinción entre S y Z cuando todas las demás zonas se sean igual incluido el judio español en ese sentido es más moderno el judio español en el nivel morfosintáctico otras cosas y demás y el polimorfismo pues sí ese es innegable es parte de la esencia del judio español pero claro decir que la esencia de una lengua es tener varias posibilidades de decir lo mismo parece que no es una cosa una descripción muy esencialista pero pero sí sería si acaso el más destacable o el menos mentiroso de los tres tópicos que se han vertido sobre el judio español y nada muchísimas gracias por su que se han vertido